Y ahora noticias de Angola, de Chipre y de Francia. En Angola se teme que hayan muerto entre 500 y 1000 personas en tres días de luchas en la capital, Luanda, entre grupos rivales de liberación. La situación en este momento es de tensa calma. La población civil ha comenzado a desalojar los centros vulvarios. El clima es de gran inquietud y en algunos casos se convierte en terror. Otro de los puntos que ensombrecen el país... Vamos a verla. Noticias de Nicosia dan cuenta de que los grecochipriotas se muestran inflexibles en sus reivindicaciones, exigiendo la liberación incondicional de los pasillos de acetería. ¿Valerie? Vamos, insiste. Solo queremos hablar contigo. Valerie. Valerie. Fuerza a la puerta. Fuerza a la puerta. Valerie. 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 Valerie.